La provincia de Granma fue el primer territorio cubano que sintió los efectos de la tormenta tropical Elsa, sus lluvias y vientos con ráfagas de hasta 100 kilómetros por hora, específicamente en la comunidad de Cabo Cruz, Niquero, aunque se reportaron precipitaciones en otros territorios como Medialuna, Bartolomé Mazó, Guisa y Pilón. En la presa Cilantro, en ese municipio Granmense, cayeron los mayores volúmenes, alrededor de 124 milímetros y 119 en la comunidad nicereña de Belic. En el primer parte de recursos hidráulicos tras el paso de Elsa, los especialistas aseguran que las presas incrementaron sus volúmenes en poco más de 10 millones de metros cúbicos de agua, cifra que pudiera crecer luego de los escurrimientos en las montañas y si continúan las lluvias que no han sido intensas. Más de 14.000 clientes fueron afectados por el servicio eléctrico, de los cuales ya se resuelve la mayoría y solo quedan cerca de 3.000. En el caso de la agricultura, los daños no son significativos, pero se cuentan más de 3.000 plantas de plátano ya a punto de cosecha en la VPC Celia Sánchez de Pilón, donde se agilizan las labores y se recupera el plátano comercializable para distribuir en los mercados. En otros municipios se dañaron en menor cuantía algunas hectáreas de maíz y frijol. Los presidentes de los consejos de defensa municipales refirieron durante la reunión para cuantificar los daños y agilizar la recuperación algunas viviendas con afectaciones parciales de techo y derrumbes de paredes en Bartolomé, Mazó y Guisa, donde también se afectaron bodegas. En las carreteras montañosas de Minas de Frío y Monpié se produjeron deslizamientos de tierra y se deterioró un poco más el acceso principal a Pilón en el tramo de la Loma de la Herradura, que había sido dañado tras el paso de la tormenta tropical ETA. De forma general, las afectaciones tras el paso de Elsa en Granma no son significativas. La mayoría se resuelven en este momento. Los granmenses demuestran no solo preparación para enfrentar este tipo de eventos meteorológicos, sino también disciplina y agilidad para recuperarse. El llamado de las autoridades es estar alertas, pues iniciamos la temporada ciclónica y hay que ser precavidos. Hay que sacar experiencias. Todo relacionado con los drenajes, con las zonas que se inundan, con la tala y pola de árboles, que es una cantidad exagerada que han salido en esta etapa. Todo. Hay que modelarlo nuevamente y sacar las experiencias de cada grupo, su grupo y consejo de defensa municipal. Desde Granma, Lisset Márquez, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.